Todos somos conscientes del nuevo estilo de vida que llevamos hoy en día. Por eso es necesario saber cómo y cuándo protegernos. En Boticas Máfer encontrarás lo necesario y los precios accesibles a tu bolsillo. Máfer Boticas, ubíquenos en el Girón Callao número 748, a pocos metros de la Plaza de Armas de la ciudad de Moyo Bamba. Boticas Máfer, al cuidado de tu salud.